hola hola amigos estamos en otro nuevo vídeo más aquí con cómo llama el canal de ustedes nosotros nos lo llamamos las bellas divinas estamos preparando un rico chile aquí están las muchachonas preparando un rico chile yo voy a ir a pasarle agua porque ya metí otras papitas aquí y porque se me ensució la agüita así que pues voy a ir allá otra pasada y miren aquí ya está la cebolla picamos cuántas 4 4 4 cebollitas están aquí miren bien picaditos los limones sí o vamos a ver si tienes el palito tengo miedo que llegue un reggaetonero y me diga ya tú sabes y que ya no sepa nada qué cuantas ponme el lazo nada va quedando mira un delicioso chile chile si ya tienes unos frijolitos cebollitas ya con eso le agarro un gusto que es sabroso no hombre muchísimas le vamos a echar también mostaza mostaza no 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 que le parezca así pero rellena pescado sí le vamos a echar mostaza como chile Mami Mami le vamos a preguntar si tiene limones hay limones no pero ha habido pero ya han habido ya han habido pero hoy no creo que no no y ese culito me lo van a echar no 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 sé la mano me dijo yo no sé tu sabes, yo no sabia esa bol, no no esta y me dijo ya tu sabes este sin saber nada y yo no sabia, entonces yo dejé el culito quieres el pito mi amas vamos o ya te hiciste si porque no se bajó el chon y fíjense que ahí tengo unos limoncitos porque nos he hecho unos oye pues, pero es que las hojitas están caros si osea no hay también osea ya tu sabes que pasa vamos a picar estos limones a picar los limones a picar los limones ah, osea que no vas a picar los limones si los chiles los exprimió mami, a mi que ahora no lo estoy trabajando o no osea bueno de verdad cual pobre nemi ha dejado ya sembrado si es que tomas el ayudante sembrado muchas ganas me dieron de una deduca ya de tener ya la bailú yo no sabia que iba a ser y no a alguien le dije yo empanadas no han pasado todavía las empanadas pero voy a bajar ahora no, quizás por encargo yo creo que si si no, 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 no no, no, no déjeme cuando cuando la ralzana venía ya la hubiéramos exprimido nosotros todos al lado, en sopapo ah, con el exprimidor con el exprimir ya, ya ay, sabes como se me antoja uno con chamoy y taquerito picado y pepino y pepino y limoncito pelado y ajo ay ay no, no no, no gracias a la amiga a la amiga Bessy el que? los manguitos el que? no, no, ahí Rene ahorita están no, dicen que hay por allá no por allá ah, pero de esos de Rena son buenos todos los mismos de los manguitos toto, toto, toto no te? ah como estemos más movido ni sale tampoco para que me traiga ay, que chivo va aunque sea se desgraciara por traerme uno a la sobrina para que le dijera sí para que lo saludara para que sea le dijera para que le diera gatillo ajá ay por qué partí mis cuatro limoncitos no los tres hubiera partido no, voy a dejar uno uno para la sopa ajá porque a mí me encanta echarle la sopa caliente y queda muy maravilloso y esto nos lo vamos a echar jajajaj miren, todavía tiene y ahorita jajajajaj déjenle para que saca hasta los sí saca los pelitos esos eso se los cumplieron así vaya este que le van a echar más sal sal con somer, pimienta ay mi chavo yo voy a poner ahí el agua se le ponga la salazana para que le dejen vamos a echar la verdura gran muchacho así que aquí vamos a poner un negocio el día de ahora vamos a ver si si vendemos algo que no se pero a ver calzones calzones más calzones aquí hasta la verdura bien picadita la papa el guisque o la zanagoria la papa y el guisque la papa y el guisque ay pero no le gustan los licuados de zanagoria no los ha probado aquí la zanagoria viene sabiendo como que usted elijo a la carne del coco sabe como a coco si queda rico a mi me fregaron aquel día en las bebidas si va a querer porque fue a comprar un licuado pero como usted le dijo que le dijo tenemos un licuado un jugo le dijo un licuado le dijo y le dieron el muy el muy jugo de zanagoria sin leche como 3 o 4 zanagoria por eso creo que se lo dio como a 2 dólares y no me equivoco el juguito que iba saliendo mi dios y miren aquí están dos hermanos de timi bien hielo y pronto pronto va timi dos hermanos de timi pobrecitos pobrecitos los hermanos de timi quiero ver como están mis porciones muchachos puede escoger ya antes mira los hice así para que no los cueste cuando los vamos a hacer asados no hombre sin sopita así nomás pero verán son buenos asados como están por eso pensé yo pero no les dije que se trajeran la parrilla y yo no tengo ay 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 pero usted me quitó el como se llama a mi estas cositas me gustan el chinchucuyo pero como para unirlos me va a tocar comerme estas dos porciones porque como a mi el chinchucuyo me gusta ahora le arranca los dos botones si le damos los dos los dos botoncitos como hay el botón el que le gusta bueno entonces vamos a ir a ponerlo ya en la andrea a ver cómo busca ajo dale ya los he hecho ya los cayó una una hojita ajá pues les vamos a dar este cena a estos muchachos vamos a hacer la la sopa para la cena porque pues están están este haciéndome un trabajo ahí como miren miren afanado mi hermano René miren allá afanado mi hermano allá miren del 클� tries se no le tiene donde rené donde está rené ah aaaa ya bah da bello desde custom a mesmo a entusi Tienes su razón, ¿eh? ¿Cuánto le...? Yo no voy a apostar, hija. ¿Cuánto llevamos? Llevamos nueve. Bueno, y tienen que estar pendientes para ver los próximos videos. Diez ya. Ay, qué ricos los cueritos. A los próximos para ver. Vean cómo queda la sopa. ¿Qué va a quedar? Uy, esto no, porque eso va a quedar así, ve. Esto no va a poder tomar sopa, me voy a pegar. Diez. Miren cómo destripo los ojos, ¿ya? Con una mano. Mi papi dice que yo no necesito piedrita para bastar. Yo sí los destripo. Con los dedos. Ah, pero son duros. Son duros como que le buscan al lado. Ah, bueno. Miren. Por el lomo, miren. Ah. Ajá. Ajá. Por el lomo. Por el lomo, porque los ojos tienen lomo también. Ajá. Por el lomito. Ajá. Por el lomo. Ahí está. Ahí está. Tiene. Pedreloso. Pedreloso. Ajá. Ahí dice. Ahí dice. Ya dice que pues, ya. Con estas cuatro, ya estamos aquí. Ajá. ¿Para dónde vas pues? Ajá. Aleja yo topándome aquí. Ajá, le llaman los bichos. Ajá. 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 a mi primera chamba mi primera chamba mi primera chamba 11 11 Bueno pues vecinos vamos a ir despidiendo Y no se pierdan los próximos videos Saluditos